Sí, ya hay nuevo video ¿Qué? ¿Nuevo video? ¿A poco sí? Ya estoy con adelanto de lo que vendrá Ya sabes, no me vas a gritar ¡Hijo de mierda! ¡Empezamos! Miren, venimos llegando Y lo que nos encontramos, cerrado Cerrado el portón Amigos, bueno Aquí estamos Sin antes mencionar a Pesca con Cruz Pesca con Cruz Chequen, no, es aquí Yo iba a decir, es al revés Chequen este video, es el más reciente De Pesca con Cruz Y para que le chequen el canal de él Muy buen aliado Que él proporciona mis videos, yo los suyos Entonces cada vez que estemos haciendo un video Ya saben, también va a estar Pesca con Cruz Continuamos aquí En el municipio de China, en un rancho Bueno, ahora aquí ya echamos Lo que es las atarrayas Ya vamos a echarnos las atarrayas Ya estamos con Con Pugolino Este... César Y pues ya vamos para allá Porque el sol, miren, ya Ya, ya está, este Ya... Vámonos Entonces vamos a pegarle Porque nada más tenemos Media hora más o menos Tenemos, ¿no? Ya vamos para allá Ahí vamos para allá Entre el monte Ya el sol ya se metió A ver qué tanto alcanzamos Para atarrayar Amigos, ya hemos llegado Ya estamos, este... Sacando todo lo que es las atarrayas Vamos a hacer los primeros atarrayazos Déjame poner la cámara Disculpen todo el movimiento Amigos, esta pesca de ahorita Es relámpago No tenemos pensado venir Entonces, mañana regresamos Ahorita vamos a empezar Con los primeros atarrayazos Y esperamos Esperamos Nos vaya bien Y es otro video más para ustedes Continuamos ahorita Con la pesca del mes de agosto Vengo con Pugolino César Derek Y un servidor Vamos a darle Los primeros atarrayazos Vamos a ver Vamos a ver allá De qué lado está César Y ahorita agarro también la atarraya Deja de poner las llaves Porque nos trajimos Vamos a ver Vamos a darle la pesca Vamos Nos ha tocado suerte El atarrayazo no ha salido nada Vamos a ver cómo me va a mí Estamos llegando Nos vamos a Albumaro Sergio La verdad es que no pudo venir Armando Vamos a ver cómo me va a mí Vamos a ver cómo me va a mí La primera cartita Sigo con mi atarrayazo Vamos a ver Eso ¡Vamos! 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 ¡Ahí voy! ¡Vamos a cambiarnos de posición! ¡Miren! ¡Mira! ¡Ah! ¡Son ranas! ¡Sí! ¡Pero mira! ¡Sí! ¡Son ranas! ¡Vamos a cambiarnos! ¡Porque realmente aquí no pescamos nada! ¡Y vamos más para allá! ¡Ya está anocheciendo! ¡Nomás que le puse otro filtro! ¡Y vamos para allá! ¡A atarrayar más abajo! ¡Ahorita llevamos unas 4 tilapias! ¡Vamos! ¡Ahí traes! ¡Dale! ¡Y aquí estamos contra reloj! ¡Ay! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¡Desgraciadote! ¡Ese sí! ¡Vamos a darle! ¡Ojalá no se te atore! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¿Ahí se siente? ¡No! 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 Me parece raro que la... ¡Se abrió muy bien y... ¡No traigas! ¡Sí! ¡Ahí traes una... ¡Una chiquita! Yo acabo de echar otra medianita al agua ¡No! ¡Para afuera! ¡Sí! Puro rama ¡Bueno! Dereck ahí está, al fondo también Tirando, vamos a ver, dale Dereck Ahí está, ya la tira bien el Dereck Dale Dereck, a ver cuánto sacas Pero tíralo donde no le hayan dado Dale ya Ahí se te van todas así Límpialo Vamos acá con Polino Vamos a ver ¿Se atoró o qué? Sí Déjame meterme entonces Vamos a ver qué tal nos va aquí No hemos tenido suerte ¿Me dices si traes? No No No, no sé Bueno Continuamos Un tiro muy bueno Donde sacó Y la trae, ahí vamos Vamos a echar las Esas crías vuelven Al agua Al agua Al agua Y estas medianitas Ya pasan 300 gramos 400 fácil Para consumo Sí, ya son para consumo Es lo que vamos a consumir Ay güey Me tecone chiquita Estos son los que vamos a agarrar Vamos bien Vamos bien Eh, pues es lo que no me gusta De que aquí en la tierra Todas estas chiquitas van para atrás Hay razas que se las llevan No sé por qué No entienden que Que no hay que llevárselas Está bien que sí hay necesidad Pero no es para tanto Es mejor dejarlas crecer Y ya para los cuatro meses Cinco Ya están grandes Las carpitas de este tamaño También iban a buscar A ver Esas carpitas también miren Van para el agua Porque muchas se las llevan No, no puede ser Hoy Ahí está Ya ven Se escuchó El ruido donde cayó el agua Y estas también Estas crías de tilapia Están van para Están van para Van para atrás Vamos a escuchar el sonido Cayó muy cerca Cayó muy cerca Aquí más Ahí la llevamos Buen terrayazo ¿Cuánto sacaste César? Fueron siete Siete buenas Siete tilapias Siete tilapias buenas Esta está chiquita Vamos a soltarla también Esta Para afuera Ahí está Ya cayó Esperemos Les Les esté gustando este video Más tarde O mañana en la mañana Saco los Los saludos Si me traje la lista No crean que Ahí está Se me olvidó Vamos a darle Seguirle Tenga de venir Vamos a grabar otro tiro más Con César Herrera Vamos a ver Qué tal la abre Aquí mismo No No va a haber Chanza Vamos a ver Si sacas Otras más Esta raya Grande Y ahorita Me uno Allá Ya el Poblino Está pescando Allá Dale Yo le sigo Le doy el seguimiento Dale Ay desgraciado No se abra bien Porque me estorban las ramas No pero Como quiera Para el aire que hay Si Si la tiraste bien Vamos a ver A ver si sacan Otras siete Ahorita Alcanzamos a Poblino Porque yo también No he pescado nada Yo no he estar rayado Casi Más que dos Tres Ya vieron mis tiros No se siente nada No se siente nada Entonces fue la suerte Que le tiraste Al nidito No Si traes una Se me cayó la cámara Pero bueno Ahí trae una Si ahí trae una Bueno disculpen el movimiento Vamos para allá Vamos con Poblino Ahí Para sacar esa tilapia Para continuar Más hacia abajo Ya vieron amigos Ya está oscuro Muy raro Dale No te apures Yo como que estoy grabando Ya está grabando Está enredado Derek Se enredale ahí por favor Mira yo también estoy enredado ¿Ya se desenredó? Sí Dale Dale A ver si uno se te atora Hay mucha piedra Tú me dices si trae O está atorada Sienten piedras No ahí traes Parece Pero piedra Bueno No se con nada Continuamos Vamos a comer Lo que es este Chicharrón Con pico de gallo Y acá estamos haciendo Al fondo Lo que es La lumbre Estamos haciendo la lumbre Ya hicimos la pesca Unas tilapias Y vamos a comer Chicharrón picado Buen chicharróncito Ahora no hubo carne asada Ahora no hubo carne asada Vamos a enfocar Ahí está Ahora no hubo carne asada Pero la pesca Ya la hicimos Usted no va a salir No se apure A ver Vamos a comer la antigua A ver A ver A ver A ver César A ver A ver A ver Ya nos saliste a cuadro Siéntese César Porque no sale Ahora si A ver Te van a castigar Como lo fue Ahorita en la pesca Primeramente Nos fue bien La verdad que Llegamos Llegamos un poquito mal Porque no Nada Se nos atoraban Hasta rayas Y pues no nos iba tan bien Pero se fue acomodando La cosa Ya De pronto salían En los tiritos Salían hasta 5 mojarras Entonces Ya nos empezó a ir bien Ahorita Los últimos tiros Que aventamos También Nos cayeron No mojarras muy grandes Pero si Unas mojarras Ya pasables Que ya llegan A los 600 700 gramos Que acaban En una Un sartén grande En un sartén Entonces ya Es para consumo O sea A los otros Es para consumo Entonces ya nada más Que entra en el sartén Y con eso es suficiente Exactamente Entonces bueno Ya ahorita le paramos Si vamos a comer Ya estamos esperando Que haga brasa Déjame Unas tortillitas Así en las brasas Nada más Si Te encanta eso Por si se dan cuenta Como no como picante Aquí Ahí está Él no come picante Pero yo si Está muy separado Lo separan Lo separamos Lo separamos Separamos el picante Del pico de gallo Y nada más Estamos esperando Que al fondo Ahí disculpen Si no se escucha bien Por el aire Que se hace mucho aire Estamos esperando La brasa Porque las tortillas Vamos a calentar en brasa Entonces ahorita Así hicimos buena pesca Nada más Pues ya Lo que hagamos ahorita Y esperemos ahorita El corte para mañana Vamos a ver Paulino A ver Vamos a ver Ahora sí Paulino Ahí estás ¿Qué pasó? El viejo loco El viejo Paulino Paulino A ver Tus seguidores Se aclaman Nada Sin comentarios Sin comentarios Bueno No quiere comentar ahora No quiere comentar ahora Ahí me acosté yo Paulino Paulino No No llena No llena No llena No llena Dormidito aquí estamos ahorita y pues bueno entonces es parte de la mañana ahorita y ahora vamos a traer un rato y de rato nos vamos porque tenemos cosas que hacer este allá en la derecha también se acaba de parar tenemos cosas que hacer allá este ahorita continuamos amigos ahorita es este ya para amanecer sábado ahora ya estamos recogiendo lo que es este las casetas de campo el por qué porque no trajimos estacas entonces no queremos regresar y que las casas estén ahí entre el monte entonces más que nada es por eso estamos recogiendo las casetas tempranito antes de las 7 de la mañana ahorita vamos a dar una resia atarrayando y pues ya de rato este mando los saludos a la gente que me solicitó los saludos y pues más que nada pues parte de la mañana ya ya a ver este vídeo a ver cómo nos sale si pues no tengo más que decir algún comentario cesar poblino dormí como rey bien cenadito bien cenado bien cenado y con tanto viento pero lo bueno que el viento estaba caliente por eso duermes si si no ahora no se metió en la casita con otra vez otra vez otra vez me arañaba la casita que se quería meter quería dormir contigo quería dormir pero ahora no se le hizo ahora no se le hizo jiji jiji se escapó de la chiña jiji no 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 ahora le dije no ahora fuera me tu adheres para que el viento se quede afuera solo dormir como el perro aquí afuera dormí con el perro jiji empezó a dormir con el perro jiji nada menos se crean por suerte le prestaron un un catre un catre un catre artesanal ya lo vieron el el corte cómo durmió cómo estuvo eso qué cómo que estuvo que ya vieron ya ya tomé ya tomando estabas dormido jiji perro perro quírate quírate perro quírate hijo de la chiña jiji 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 ya tomé dormido jiji 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 aquí todo se toma todas las decenas se toman eh que les parece un cafecito dale traes traes café azúcar también hasta hoy ahora sí vamos a tomar café a tomar café fíjate con quién andas jiji ya vamos a hacer lo que es el café el café mañanero que no debe faltar estamos revivando la lumbre porque anoche pues obviamente se tenía que pagar y antes de ir a pescar vamos a tomar un café jiji 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 que bonito cantas eh dice que canta dice que canta dice que canta a ver cierto agar canta yo no canto porque tengo bastante sueño es que ustedes tienen ahora ahora resulta que es carita el vato jiji osea es carita y saben porque se pone la capucha jiji porque no quiere que lo vean modorro jiji 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 jo jiji jiji j интерес jiji 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 continuamos el carita este compa está mal este compa ya está muerto no más que no le han avisado como no tenemos exactamente como no tenemos hoy a este usted chequen eso no tienen los envases porque esos envases les pueden sacar un apuro no tenemos hoy a para calentar agua vamos a calentar en este envase de plástico si exactamente ahí lo vamos a calentar y se tiene que calentar no le pasa nada porque porque el agua actúa como al mismo tiempo que lo enfría y el plástico pues no cede y no saber no le pasa nada estamos a enfocar esta ahí está y vamos para que se caliente nomás ahí tengo un huevo con la presión del tapón que hay que taparlo bien porque a veces llegará presión si salta el agua caliente bueno continúa y no se ha reventado ya tiene ratito y cinco segundos ya tiene rato y la el agua no tiene se acusamos esto y tendrá unos si unos 4 o 5 minutos del agua no le pasa nada y estamos viendo que el fuego está lo que todo lo que da o sea que cuando tengan un recipiente de plástico de botella agárrenlo porque este hace muy mucha falta cuando tengan para hacer un café es una agua hervida que quieren hervir agua ahí mismo sale si no es que si este chequen que el tapón esté bien bien puesto porque si no este que onda ya no le falta ya cuando se pone casi toda completa negra y todo ya cuando se pone negra pero ya casi está pues vamos a estarlo enfriando ahorita para tomarte si entonces déjalo un ratito más aguas aguas no me le moviste si se tiró se pegó con el se pegó si se pegó se pegó y se agujero bueno pero si está caliente ya si si es por moverla pero si este se apaga la lumbre pero ya está este está caliente este se apaga la lumbre si le movió de lado si le levantó para arriba así calmado déjalo para que no pero si pero si se alcanzó a volvió a sellarse otra vez con el plástico si se volvió a sellar vamos a ver se volvió a sellar si lo que tiene el plástico es el agua que lo selló otra vez ahí está nos está tirando tira tira con tortillitas de harina ya estamos preparando acabamos de hacer tortillas de harina con café tira es así calentadita aquí en México es ni me las calientes pero aquí sí porque es de mañana tira órale a ver esa mía así con aguacatitos no hombre si nos falta el aguacate ya ni me acuerdes de cien kilos siempre es el kilo siempre es el kilo de aguacate no es cierto es lo que cuesta en serio siempre es el kilo de aguacate si quieren echen una tortilla y espero ir a bueno en HIV hay un gol pero en el mercado vas a 70 y 80 pesos aguacate bueno que es un gol un gol significa que este que estás haciendo comerciales sin querer ya ya te tomamos nuestro café ahorita vamos a ir para hasta rayar al charco cortado al charco cortado entonces ahorita eh estábamos platicando él y yo de los modismos de de palabras en en los países ya no es mexicano ya no es de colombia ahora es mexicano dice que hay poquitas palabras este de maldiciones pero aquí en méxico nos pintamos para el albur para las maldiciones son los más completas la verdad y les estaba comentando que un chavo de estados unidos vino dijo que le gustaba mucho porque tenemos infinidad de para decir las mismas palabras pues maldiciones bueno la digas dice que ya sabes no me hablamos a gritar hijo de ya eh dice que no la ventanas así y pu 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 y así es el mexicano puede hacer una sola palabra variarla bastante un chorro de formas y dicen que en otros países unos cinco nomás 5 palabras para ofender en otros países pero aquí en méxico infinidad infinidad pero ya somos los reyes también h h aqui estamos hablando los los modismos de Mundial ya se nos y pensamos que nos estamos peleando pero no estaba diciendo como jajaja de que ya estaban las peleas di когда no no jajajaja yo estaba diciendo como los modismos de maldiciones que dicen en otrosким países Somos los reyes Somos los reyes También Pues salió, salió bien asustado Vamos a agarrar el chicote Ahorita vamos a ir a atarrallar amigos Pues vamos a darme la va a ver En toda su extensión Vamos a cavar una atarrallita de Una atarrallita de cadena Vamos a ver como le hace Saludos a San Cruz Cevichero Reyes Pesca con Cruz Admol Supervivencia Casi Pesca Pesca con los amigos Los Ramírez Y todos aquellos amigos que son Similares a mi canal Ya les dije Aquí vean el El video con Pesca con Cruz Aquí pueden buscar a Liga Voy a promocionar sus videos Y a los míos Entonces Aquel que se quiera unir No hay problema Todos somos los mismos Lo bueno es para que la gente Tenga más Más variedad de canales Entonces conmigo no hay envidia Al que quiera mandarme su logotipo Mándenmelo Y yo lo promociono aquí en mi canal Vamos a ver como le hacen ellos Yo he visto mucho que le hacen así Al San Cruz Cevichero A Reyes Pero la verdad Yo no puedo muy bien Yo tengo mi técnica Así le hacen siempre Pero yo no puedo Vamos a ver si puedo Más o menos A mí no se me da Yo tengo mi técnica El carita El carita Que soy carita No Carita de perro ¿Cuál es el que está allá? ¿Le manda agua? Mi técnica es más diferente Pero es más difícil Yo me lo he hecho al hombro Yo me lo he hecho aquí al hombro Y batallo menos Pero a veces me sale bien Y a veces mal Pero Así la aviento mejor A ver acá Venga Paulino Así me sale mejor Ahí ya sale La voy a preparar Para que dicen que no sabemos Para que dicen que no sabemos A ver Para que dicen que no sabemos Yo no sé Yo siempre les he dicho ¿Ya? Ay papá Está bien jugado Es viejón A ver la de anoche ¿Qué es así que ya? Sí, está bien Bueno vamos a Si la dejo grande Vamos a ir a aterrallar ahorita Y ya continuamos ahorita Continuamos con la salud de rato Ya vamos hacia abajo Ahorita vamos a sacar los parrillazos Ahorita en el charco cortado Vamos hacia el charco cortado Díganme Díganme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, por no dejar vamos a tirar un tarayazo antes de llegar al charco cortado. Aquí fue donde anoche llegamos, de hecho ya vieron las tomas, poco sacamos de aquí, pero dice paulino que puede ahorita ver porque la pilapa ya regresa, vamos a ver qué tal, vamos a ver al colombia con su atarraya de cadena, estoy preparándola, y dice que van a tirar al mismo tiempo, entonces como mi cámara, dale ya, uno, dos, vamos a ver, vamos a ver qué tal pinta, buenos días, iniciando ahorita el sábado temprano, y nada, y nada, les dije, son carpitas, les dije que no, vamos a ver, vamos a ver directo al charco cortado. Papá, ya llevo una cosa. Vamos a ver qué sale. ¿Qué es? Una tilapia. Una tilapia. ¿Buena? Una tilapia buena, vamos a ver. Yo medio kilito. Sí, sí, está. ¿Verdad? Está bien. Ah, no más. ¿Qué? Se me va a acabar la pila y no traje pilas. Sí. Bueno. Llegamos al charco cortado, amigos. A ver si no se me acaba la pila. Me di cuenta a última hora que ya estaba agotando. Ya llegamos al charco cortado. Y pues las tomas que alcance a tomar ahorita. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si aguanta la pila. A ver qué tanto. Qué tanto aguanta. Y a ver si sale. Ahorita es muy temprano. Pura cría. Sí, pura cría. Pura cría. Sí, pura cría. Es de gumaro. Se le quedó el gumaro. ¿Qué? Una portacaña. Vamos a llevárselo el gumaro. No, que es de PVC. Claro. Una carpita. Una carpita. Se va atrás para adentro. Se va para atrás. Se va para atrás. Se va para atrás. No es nada. Continuamos, amigos. Se va para atrás. Ya se quedó. Sí. 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 Vamos a ver. Ya llegamos al chaco cortado. Aquí estamos. Una pequeña toma. Está sobreexpuesta. Ahí está. Estoño. Estoño. Estoño es del moño. Vamos a ver qué tal. Estoño. Estoño es del moño. Vamos a ver qué tal. Ahora sí. Dos meses más. Pero no. No hubo. Estás bien. Ya se te escapó. Vamos a ver, aquí en el barranco el charco cortado, échale, los dos, las dos al mismo tiempo, como dice el Joto, ay tú, uños, ay desgraciado, vamos a ver si uno se les atora, ahí traes Paulino, ahí traes, se fue, una tilapia muy buena, una tilapia, es buena, es una carpa, tú, también traes, ay desgraciado, vamos a ver cómo nos va, aquí estamos los dos, está rayando, si traes, tú crees, no, no creo, una tilapia muy buena, aquí la vamos a armar, ahí está, no, no, aquí está, aquí está la tilapia, continuamos grabando, una, casi no se abría, eh, no, no, es que, no le, ah, vamos a ver, a ver si me alcanza toda la pila, porque esta pila, ya es lo último casi, se me durmió ahorita, no me traje, nada, el colombia va a sacar puro chiquito, nada, finamos, amigo, vamos a checar mi primer terrestre en el charco cortado, a ver si lo aviento bien, no es el primer, y ahorita sí, ayer, es diferente, vamos a ver, ay desgraciado, a ver si uno se me atora, a ver si hay o no hay, pura cría, estamos sacando mucha cría, o sea que, en unos tres meses, cuatro, va a haber mucha tilapia, fíjense de este atarrayazo, hasta carpitas, miren, de estas, de estas, hasta carpitas chiquitas, de esta es la única que, que salió, además es pura cría, entonces es la única buena que salió aquí en este atarrayazo, y ojalá ya esté grabando, porque como les dije, ay, ay, hijosos, que espinan con ganas, ya, 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 vamos a ver, a ver si me alcanza la pila todavía, chín, chín, vamos, ya estamos, amigos, prácticamente ya hicimos la pesca, se me perdió una atarraya, chevys, primo, si llegan a venir, es una atarraya con tirante verde, ahí se los encargo y me la guardan, por más que le demos la buscada, no encontramos, y pues ahorita continuamos con los saludos, ya cuando llegamos allá, vamos a limpiar el pescado, y ya, este es este, el último fragmento del video, ahora de la semana de, de agosto, fue una salida rápida, de un día para otro, así en caliente, nos venimos de una hora para otro, me dijo, ¿qué onda? ¿se hace? ¿se hace? ¿por qué? porque se canceló otra pesca, que nos iban a decir, pero nunca se comunicaron conmigo, duramos dos días esperando la llamada, total, dijimos, no nos vamos a quedar como la vez pasada, sin ninguna ni otra, pues nos decidimos venir, entonces, ahorita continuamos con los saludos, y continuamos amigos, amigos, ahora sí, llegó el momento de ustedes, que ustedes esperaban, los saludos, bueno, antes que nada, déjame mandarle un saludo, a Nelson, de Supervencia Casa y Pesca, gracias por tu detalle, me mandó muy bonitos detalles, arpones, portacañas, anzuelos, plomadas, de hecho, chequen la foto, este es lo que me mandó, muy bonito detalle, gracias, entonces continuamos con los saludos, ahora sí, Beto Román, mandarle un saludo a mi hijo, Alison, y mi hijo que acaba de nacer, se llama Daniel, se llama, una hija así, se llama Dani, y manda saludar a los masters, saludos para los masters, estamos pendientes, a ver si se escucha, porque hay viento, Roberto Cavazos, saludos Jaime, soy Roberto Cavazos, de Santa Catarina, saludos, ponle la mano allá, porque para mí, que no se va a escuchar bien, andale, ahorita viene para acá, también quiere salir en la toma, pero ahorita lo pongo, Manuel de la Torre, de Brooklyn, Nueva York, saludos, siempre está al pendiente, Carlos, de Juárez, Nuevo León, de Juárez, Nuevo León, hola Jaime, me llamo mucho la atención, esto de la pesca, de hecho, yo ya me compré, una atarraya, y un trasmayo, chico, me gustaría que me invitaras, para aprender, y convivir con ustedes, ahí está, Miguel de Polvo, saludos, al pendiente, el extraterrestre, Ángel, Rigoberto Hernández, envíame un saludo, invíteme a pescar, tengo atarraya, y Elfonso Cáceres, saludos desde Reynosa, Tamulipas, y Elfonso Cáceres, el punchín, fiel seguidor, ahí está, Nor Peralta, saludos desde Ciudad de México, gracias, debe ser nuevo, Daniel López, no me dice de dónde, Roberto Álvarez, tampoco me dice de dónde, Fichil Ángel, desde España, el viejo continente, desde España, chico, y ahorita también, a los paisas, ¿cómo se le llaman, los colombianos? parceros, parceros, saludos a los parceros, ah no, hablé muy colombiano, muy españolado, a ver, espérate, yo leo este, mira, a ver, no, voy a leer, Derek, no, solo este, Martín Sotelo, ay, Sotelo de Argentina, Martín Sotelo de Argentina, ándele, chico, Juan Pablo Molán Ramos, de Nueva Rosita, Coahuila, Francisco Calante de la Cruz, a mi familia Escalante de la Cruz, saludos a su familia también, Ricardo Anastasio Salas, desde Morelos, Noel Oera, hace dos semanas, hace dos semanas me escribió, Juan, me manda saludos para la familia Loera González de Montemorelos, que nunca nos perdemos los videos, que están muy buenos, ahí están, bueno amigos, este, sin antes mencionar a algunos que se me pasan por ahí, saludos, les voy a contar un detallito ahí, este, llegué a un rancho y batallamos para entrar, el por qué nos batallamos para entrar, sabiendo que ya me conocían, yo digo, yo soy invitado de los ranchos donde voy, me dice el dueño del rancho que llegaron unas personas, diciendo que me conocían a mí, obviamente por el, por el programa de Jaime Alberto, pues obviamente los dejaron pasar porque ya habían venido conmigo, esas personas, este, pues entraron, tumbaron cerca, se hicieron algo de desmanes, entonces este, el señor, pues está un poco molesto con justa razón, verdad, los ranchos son privados, yo hago los, los videos para, para ustedes, para que tengan entretenimiento, entonces, más les pido un favor, este, pues no usen mi nombre, verdad, nomás este, para pretexto para entrar, porque, después yo no voy a tener ya entretenimiento para ustedes, voy a batallar para entrar nuevamente, porque van a decir, oye, te presto mis instalaciones aquí del rancho para, para convivir bien, y luego resulta que esa gente llega, y luego se hace la cadenita, y luego esa gente trae otra, y entonces, este, pues no se vale, verdad, pues más que nada, espero que comprendan la situación, batallamos un poquito, hace como tres, cuatro días me, me dijo la persona, no voy a decir el rancho, ni nombres, para no entrar en dilema, entonces, pues más que nada es eso, verdad, vamos a ser más conscientes, este, de las personas que, que me dicen, oye, donde es la ubicación, ya nomás voy a decir, el municipio, y se acabó, no, 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 no es por ser gacho, sino simplemente para cuidar, este, la integridad, de que nos dejen entrar, y, y pues seguir más videos por ustedes, entonces, continuamos aquí, con los saludos de, César, y Paulino, ¿cómo es papá? Bueno amigos, este, pues terminó la pesca, nos fue más o menos, es, fue una, una vuelta, rapidín, ¿verdad César? Algo express, pero bueno, este, nos invitó el César, quedó a pasar a las ocho de la mañana, pasó a qué horas Jaime, a las seis de la tarde, no, como siempre, como siempre, a las siete, no, al otro me voy a cabrear, si, no, 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 los rescate, de que no fueran a pescar, fue distinto, este, nos fue bien, este, ya nos vamos a regresar, pescamos varios animalitos, este, y, pues un saludo para Rolando, Rolando de Guadalupe, Rolando Martínez, anduve por ahí la semana pasada, este, para Juan Ábalos, para Francisco, para César, ¿quién me falta? Pues no sé, ¿cuál César? Vicente, 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 bueno, una disculpa, ya está igual que yo, ya le pego la chirimpeorca, se pega, andando juntos, y eso que estoy joven, tengo 26 años, y ya se me olvida, cuando yo tengo 25 años, o sea, me ganas con uno, tiene 26 años, pronto les voy a mostrar una foto, de Jaime supuestamente cuando estaba joven, supuestamente, como soy diseñador, no cree que estaba machín, no, 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 lo voy a poner, bueno, lo voy a poner, miren, chequen esta foto, ustedes creen que, con este cuerpo, Atlético, estaba así, chequen, en ese entonces, en los 80, no había foto, bueno, si había, pero, nomás las personas, la computadora, apenas estaba, estaba el Photoshop, 1, no, apenas, estaban iniciando en el 80, bueno, entonces, esa es la foto, entonces, no me crees César, pero, yo estaba así, ok, ahora sí, hagámosle, a ver qué sale, pues, y pues bueno, yo ya tenía tiempo que no vine a pescar, e incluso, la última vez que vine a pescar, fue hace como un mes, no, no de menos, un poquito más, un poquito más, me topé, a un par de parceros, en galerías, Junterrey, la verdad, olvidé su nombre, porque, esto, la verdad, no lo conozco, parceros son amigos, Colombia, sí, entonces, yo llegué a una tienda, de artículos de pesca, y en, bueno, es de casi pesca, en galerías, en galerías, chequenlo, el carita, en galerías, no, no, es que, no, estaba por ahí cerca, estaba por ahí cerca, y tuve que llegar, nosotros, antes de los tiempos, íbamos al puente, de, vamos a los estucheros, íbamos al puente del papa, era ahí donde nos surtíamos, no, pero este, le digo que, no, estábamos ahí, y llegué, llegué, llegué al lugar, vágaseme acá, se me acerca un señor, no recuerdo el nombre del señor, la verdad, y me pregunta, ¿dó eres César? ¿dó eres César? Sí, dale, ¿dó eres César? el señor, lo más que lo siento, de verdad, no me acuerdo el nombre, fue hace como un mes y medio, entonces, un consejo de pesca, un consejo de pesca, y el saludo, pero pues bueno, desgraciadamente, se me pasó el nombre, un niño y para todos los niños, primeramente, si al papá le gusta, o no le gusta, el niño debe de invitar al papá, ya sabe que nosotros, pues nos doblamos con los niños, ¿verdad? a lo mejor hay papás que no le va a gustar, pero ya conviviendo con el niño, se va a hacer la convivencia, y poco a poco se van haciendo lazos, ¿verdad? Otra de las cosas, ya sea de terraya, o de caña, pero lo más, lo más bueno es iniciar con la cañita, con la cañita, porque ahí se están sentaditos, y es donde empieza la convivencia, se empieza a hacer la amistad, ya no de papá e hijo, sino la amistad de un amigo, entonces cuando se empiezan a abrir, abiertamente, ya no hay secreto, ni nada, y entonces te cuentan las cosas, que a lo mejor a otras personas, y erróneamente le puede contar, ¿verdad? Entonces, no más que nada, pues es eso, ¿verdad? La pesca hace una relación muy estrecha, y es el consejo que les doy, para que traigan a sus hijos. Sí, de hecho aparte, la pesca, yo creo que es uno de los deportes, o es el deporte con mayor disciplina, con mayor... Sano. Más sano, sí, obviamente, esto, obviamente hay muchísimos parceros, que van a tomar, y que hacerte esto, para que no, eso sí es cierto. La pesca, la pesca es con mucha disciplina, y muchísima paciencia, y eso cuenta muchísimo en un adolescente, ¿verdad? Que es la etapa más dura para ellos, es en la etapa de... ¿Donde se pueden perder? Sí, exactamente, es donde se empiezan a desviar, entonces la pesca, los mantiene siempre, sí, centrado, ¿no? Sí, aunque ya cuando tengan 18 años, bueno, uno les dio el consejo, ya si ellos agarran otro camino, bueno, uno no quedó por, por uno mismo, ¿verdad? Exactamente. Exactamente, entonces, en edad temprana, es el momento, porque ya cuando tienen, ya hace 8, 20, o como, Paulino y yo que tenemos 25, ni como nos agarren. 14, Paulino tiene 14, va de regreso, dicen que después de los 90 va de regreso, a la torre. Y pues bueno, salgamos con los saludos. No, ya ya nos acabé, entonces ya tiré mucho rollo, hágase acá Paulino, antes de ustedes, ustedes se despiden. salud para Héctor, que lo invité también, le dije, oye Héctor, vamos, siempre, siempre me pide que lo invitemos, y pues nunca he podido... A veces no, no se concuerda por el tiempo de trabajo, el horario y eso, es difícil, es difícil. Entonces, bueno, saludos Héctor, Héctor de León, a Meme también, que le encanta la pesca, Wilford, también Wilford, que es uno de mis compañeros de pesca, Matamoros, Yurita, y pues, fíjese que también, Antierno, hace 3 días, también me topé un chavo, se llamaba, oh my god, no recuerdo, pero bueno, nos ve mucho, sus papás, me dijo que le mandó un saludo a su papá, su papá se llama, Lorenzo, Lorenzo y Canuto, Lorenzo, que me acuerdo por la película, la de Canuta, por eso dije, Canuto, es Canuto, sí, es de García, y pues bueno, saludos, y pues bueno, que los esperamos, cuando gusten venir, aquí estamos siempre abiertos a nuevas, experiencias aquí en la pesca, y a darle, ¿no? Paulino, ¿tú qué dices pues? No, pues así es, y un saludo se me olvidaba para Rubén, ah, para Rubén, para Rubén, ahí de las bajas, para Adrián, de El Carrizo, para mis hermanos, allá de Monterrey, para Chuy, para Pedro, ahí estamos, se los voy a invitar la otra semana, a las mojarritas, a ver qué pasa, hasta pronto, chao, échale, bueno amigos, para los nuevos que son, si les gusta este video, dale like, compártanlo, y ya saben, el que quiera, eh, que le promocione su video, nomás mandame su logotipo, díganme qué canal es, y es parejo para todos, conmigo no hay envidia, el chiste es hacer la comunidad más grande, nos vemos amigos, ¿qué? ¿a poco sí? no, 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 no,